Comencemos con el desarrollo de las noticias más importantes del día, es que las erupciones, retumbos y exhalaciones de ceniza y vapor que en estos momentos pues expele el volcán de fuego ha provocado que la coordinadora nacional para la reducción de desastres con red ya haya evacuado a unas 10 mil personas, pero se cree que el número podría alcanzar hasta los 30 mil. A eso de las 5 y cuarto de la mañana, el volcán de fuego despertó en serio, desde hace semanas el coloso daba indicios que quería explotar con lava y cenizas, este jueves fue su día, sus flujos de lava iniciaron de 100 a 150 metros hasta alcanzar los 600 metros. La ceniza es de tal magnitud que su cono no se puede ver completamente, las explosiones algunas veces moderadas y otras fuertes alcanzan los 3 kilómetros de altura sobre el cráter, estas explosiones forman gruesas columnas de ceniza que afectan áreas de Atitlán, San Lucas, Tolimán, Santa Lucía, Cozumalhuapa y partes de Mazatenango y Retaluleu. Los lugares más cercanos al volcán como las comunidades La Rochela, Ceilán, Sangre de Cristo, Panimaché, Morelia y San Andrés Osuna están siendo evacuadas por la Conred. Se estima que las personas en albergues puedan ser unas 30 mil.